Acazo, musica Cuando he terminado alabar, te estoy esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre ya en el otro lado del sol Vámonos de viaje a preparar el antifaz que no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul Abriendo caminos, hace mucha prisa que el solo de la vista venga a buscar Que me llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Aca no queda nada en el mundo, ni de nada de nada Para conservar el amor, es mejor marchar No se hace falta a la gente ni vivir a su lado Pumame la mano y duerme, no lo pienses más Y al despertar la nueva luz, nos guiará al mar azul Abriendo caminos, hace mucha prisa que el solo de la vista venga a buscar Que me llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Abriendo caminos, hace mucha prisa que el solo de la vista venga a buscar